La Día de la Vida ahora aquí tenemos este es un kayak alcohólico un kayak alcohólico ganó la carrera Miami te lo dije ahí va el otro vas a tirar la atarraya está rezando todavía o algo parecido pero, ¿qué dices? ¿a un pescado o qué? sí, un pescado oye, mira cuánto hermoso es aquí mira que camadita el agua aquí vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer ey, cuidado, vamos a caer estamos aquí cogiendo las hojas porque ya nos sacaron el aire aquí está el taxi atrás de Jorge ahí está el taxi atrás de Jorge es un buen día aquí está el taxi atrás de Jorge está aquí El agua es súper limpia. Jorge está bebiendo su light beer. Tiene su beer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Aprovecha ahora y pelea. Oye, aquí yo soy el hombre. Que estamos en una isla. Puedes gritar a tu pulmón. ¿Te entiendes? Yo soy el que mando en mi casa. No voy a cocinar hoy. Pero grita, grítalo, tú sabes, para que pueda... ¿Tú me entiendes? Para que te la pueda girar. Grita que yo sé que en persona tú sí, mi amor, sí, mi vida. HONEY, HONEY, BABY. ¿Se te cayó? ¿Qué es? Oye, dale, que yo estoy taking me, man. Tú eres el... pero vamos a tener un sándwich aquí hermano quieres mirar? si, vamos a mirar quieres algo rápido? no, me gusta cerveza, dame un laje lo que quiero cerveza tuya van coño papá jajajajaj dame la soguita coño, jala la soguita tira, tira yo nunca me he tomado esta marca si quieres agua aquí tengo agua también yo nunca me he tomado esta marca pero debe ser una buena marca porque es gratis oye ese invento tuyo de ponerme el chorizo este aquí ponmelo adelante ponmelo adelante ahí que te voy a ahora que el fin tengo un experimento aquí científico, cultural aquí no me gusta porque esto parece una playa de españa jajaja jajaja no no, si, si, aquí esta bueno para darse un baño vamos a ir para atrás después jajaja aquí esta más hondo si yo se que esta más hondo ahí mismo le vamos a entrar ahí mismo le vamos a entrar y con piedrita mira oye yo tengo una amistad mía que vive en españa ya que que va a una playa ya que es una belleza ahí mismo le vamos a entrar ahí mismo le vamos a entrar aquí dice aguanta 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 cuidado que te voy a dar cuidado que te voy a dar te dije que te iba a dar pero fíjate vamos a entrar yo no me voy a parar wait a minute wait a minute wait a minute go slow go slow dale suave yo no puedo vamos a meter por aquí a ver que cojones lo que hay jajaja perdón la palabra jajaja yo estoy usando las matas mira jajaja jajaja se me dio un y medio jajaja no no mejor ahora las matas con las manos porque te vas a trabar con la paleta pon la paleta de lado jajaja 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 ten cuidado allá atrás no hay el mismo cocodrilo que vimos ahorita jajaja oye esto se trabó allí me parece no se el tuyo no se cierra ahí wait 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 aguanta a ver dejame darle para atrás jajaja aguanta 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 tenemos que ir por el otro lado de la isleta jajaja dame man jajaja jajaja osity déjame get you out let me get you out jajaja jajaja me quedo hold on, hold on, hold on holy shit espérate, imma stop over here bro, hold on no 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 no, k policy, fijate aqui, mire para destructdade the other side Tienes, you gotta go, vete pa, vete pa, eh, no, no, está al trabajo con la goma, con la goma, dale pa'lante, dale pa'lante, ahora, go back. Ok, God damn it. Mijo, por un poco de trabajo, no, te volviste a grabar, no, no. Abunda, que tú eres que me tienes que sacar a mí de aquí, tú dices que tú ya vas a pelear. Empújame, empújame. Voy pa' atrás, voy pa' atrás, espérate un momentito. Ese, ese es el cubón. A ver, ese cubón. Ok, vamos a soltar los botes. Aguanta, que me estás empujando. Vamos, suéltame ahí, suéltame a mí. Espérate, hay un ray, espérate. Ay, marica. Con la velocidad que tú remas. Clarita, era una tía mía. Que se murió una noche negra. Se te va a caer, se te va a caer. ¿Me entiendes? Y después tú vas a coger una de las mías, ahí es donde me vas a... Ahí tenemos, un callaque profesional, mira. El alcohólico de aquí, del ayunaje, este ahí. Deja que tu mujer te vea con... Con el sombrero ese en la cabeza. Oye, mira, grandecito, viste. Yo le parto un brazo ahora, tú verás. Sí, porque hay tanta espuma ahora, ahí. No, el agua, Feri. Aquí hay que irarse así. Yo, yo. Verás que el agua es mar, no hay nada como el agua es mar, no. Muchachos, eso limpia todo. ¿Me puedo orinar aquí? No, como hay un salen de la ciudad ahí, no sé si hay que pedirle que me hizo. Oye, oye. Esto es lo más rico que es en el agua, orinar. Porque la otra parte no le probó. Bueno, la probó una vez, voy a dar esa marca. No, qué rico. Ahora tú coges tu braicito aquí, pico. Le pide aquí, te relaja. Que os diga que la mujer te pone a cocinar. Que os diga que los huiles te van a dejar. ¿Tú entiendes? Es otro mundo, vaya. Otro mundo, una isla solitaria. O sea, lo único malo que hay ahí es que no hay mujeres, ¿tú me entiendes? Si no, yo me mudaba para acá, para la isla esta. Pero me voy a aburrir como carajo. Porque imagina que solo alguien te puede. Que vacilón, Eugenio. Que vacilón. El agua tiene solo el silo abajo. Amal. No, pero esto te relaja. Esto te relaja bien, bien relajado, papi. Tu metes ahí un par de horas, te tomas tu cervecita. ¿Tú entiendes? Vaya, para los que les gustan las cervecitas, que les guste el cuistito y sube el caso, que les gusta el comer, que es como el mechazo. Y después, ya tú sabes. Está ready para la pelea. Coge ahora el manglado ahí. En la noche le caes a la mujer arriba. Y dice, papi, pero ¿qué es lo que tú tienes? ¿Dónde está esa isla? Close up. ¿Dónde está esa isla que yo quiero ir? Dale, corta allá si quieres. Vamos a darle mucho filo. Fue a la gente de internet. El filo, bueno, el filo así de lado. Say hello, George. Say hello. ¿Cómo entiendes? This is George right here. We're going to get him on a close up. There's George right there. He's relaxing. This is life. Dale, vamos echando, prima. ¿Cómo tú sabes que está cerrado ahí? ¿Cómo tú sabes que está cerrado ahí? Si tú no sabes que existía este puente aquí, ¿en qué te pasa? Deja la hierba que tú me guites. ¿Te vas a pendejar ahora o qué? Dale, Kama. Si hay una corriente, ya vamos a coger un break aquí. Vamos a ver qué coño hay allá atrás. Vamos a ver qué es lo que hay. No se preocupe. Si te comes un cocoto... y